A seis semanas de las vacaciones decembrinas comienzan a registrarse reservaciones de hoteles en los principales destinos turísticos de la entidad. Al parecer los efectos del sismo de septiembre y sus réplicas no tendrán impacto en el ánimo de los turistas que han elegido a Chiapas para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sigue habiendo demanda muy alta en destinos, por ejemplo, como Palenque y San Cristóbal. Para fin de año, hago la aclaración, exclusivamente lo que es fin de año, del 22, 23 hasta el 1 de enero, el porcentaje de reservaciones es bastante alto. Hay lugares y fechas donde tenemos hasta un 80, 90% de reservaciones que se mantengan, que no vayan a caer, ya es satisfactorio para nosotros. A fin de recuperar la afluencia de visitantes, se trabaja con la Secretaría de Turismo del Estado para lanzar una campaña promocional en redes sociales. Recordar que el 85% del turismo que visita Chiapas en general es nacional, solamente un 15% es extranjero de diferentes nacionalidades, donde además está repuntando mucho el turismo guatemalteco. Previo a las vacaciones, agencias de viaje, hoteleros, tour operadores y restauranteros recorrerán varias ciudades del centro, occidente y norte del país para promocionar los destinos con los que cuenta la entidad. Los prestadores de servicios turísticos se preparan para la temporada alta, que iniciará el 21 de diciembre de 2017 y finalizará el 5 de enero de 2018. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiú, 10 Noticias. Ramón Olvera